Quiero comentarles un libro que leí de Friedrich Nietzsche, que me llamó la atención porque es una biografía que él hace, el hecho es hombre, cómo se llega a hacer lo que es, observando al hombre, uno de los últimos libros del filósofo alemán. Nietzsche está considerado uno de los más agudos de este libro y desesperados retratos autobiográficos de la literatura moderna. En el último año de su vida lúcida, este autor es mucho más intenso de lo que es. En ocho meses, de mayo a diciembre, escribe siete obras memorables. En pocas semanas, tiene un colapso principal. Cuando yo vi la redacción autobiográfica de este libro, me pareció extraordinaria. Un género singular, como todos los escritos de Nietzsche. Es una pieza espléndida literaria, donde veremos la autoalabanza, el juego irónico consigo mismo, se conjuga de modo insuperable. Nietzsche nos descubre algunos de los rasgos más fascinantes de su carácter, de su vida. A la vez, relata con concisión, precisión, admirable el germen, la atmósfera, el sentido de cada uno de sus libros. El tono con ecos apocalípticos, siempre provocador, con que él, esta eminencia, crea en todos sus libros. Él se enfrenta a su propia obra y representa un desafío del nihilismo. Este es el comentario que yo les quería hacer hoy de este libro tan singular que me dejó impresionada. Yo no puedo leer a Nietzsche muy de seguido. Yo creo que leo un libro y después dos o tres meses leo otro porque siento que me perturba. Pero no por eso deja de ser un genio. Gracias.